De lo que tenemos conocimiento en cuanto a los edificios, en la escuela número 6 se estuvieron refaccionando algunas cuestiones, puntualmente los baños, se terminó con el baño de varones, no así con el baño de mujeres, así que bueno, por el momento están arreglándoselas con el baño de niños. Esto por supuesto trae una carga extra para los docentes que tienen que hacer guardia en el baño de varones para que ingresen en un momento las niñas, en otro momento los chicos, pero bueno, por lo que estuve averiguando ayer, te vuelvo a repetir, por el momento se vienen arreglando, espero que lo puedan terminar lo antes posible, evidentemente no han logrado hacerlo durante el receso, no les alcanzó el tiempo, pero bueno, sí me dijeron que el baño que culminaron quedó muy lindo, quedó muy bien terminado. En cuanto a otro edificio de aquí de San Antonio, ¿cómo están comenzando este ciclo lectivo? En términos generales están bien los edificios, un que otro problema por ahí de calefacción, de calefactores, que bueno, es muy común, sobre todo en esta época, que apremia mucho el frío, pero bueno, en términos generales los edificios escolares de nuestra zona, gracias a Dios, están bien. Vamos directamente ya a lo gremial, lo que pasa también a nivel provincial y el plano local. Bueno, del plano provincial y local, el frente gremial, ¿cómo está, cómo viene funcionando? Y reconozco a nivel provincial también UNTER, AT, UPCN, y me está faltando otro gremio más, que van a converger también junto en un reclamo que se analiza. Sí, bueno, mirá, Carlos, la verdad que, por un lado, decirte que estamos muy contentos, porque, a ver, no es que esto es una idea que surgió de San Antonio, pero bueno, fuimos uno de los primeros que encaminó esta cuestión de la unificación de los gremios en cuanto a los reclamos sociales que nos atraviesan a todos, ¿no? Vos recordarás que dimos una conferencia de prensa acá en la seccional, con la presencia de muchos representantes gremiales locales. Esto, por supuesto, impulsó a que en la asamblea, que posteriormente a esto nosotros estuvimos en la seccional para elaborar un mandato al Congreso que teníamos de UNTER, uno de los puntos que lleváramos y que agregáramos en esa asamblea fuera que se lograra una unificación en cuanto a, por lo menos para empezar, en cuanto al pedido de un porcentaje salarial que se acordará con los distintos gremios. Porque creemos que es la única manera de darle un poco más de fuerza al pedido, es estar unificados, ¿no es cierto?, por lo menos con un porcentaje. Es así que esto fue visto por el resto de las seccionales y fueron mandatos bastante parecidos los que llevaron al Congreso y de hecho del Congreso se mandató a la conducción central para que se reuniera y mantuviera reuniones con los distintos referentes gremiales de la provincia. Esto se llevó adelante. Aún no se ha acordado un porcentaje específico, pero sí se coincide en que el porcentaje que se logre debe ser por lo menos de un 30%, esto es lo que se espera, más allá de que Beretinec haya salido a plantear que de ninguna manera va a otorgar ese aumento, que implicaría, por ejemplo, en el sector docente un aumento de un 15% para el segundo semestre, porque acordémonos que logramos el 15% en el primero. Pero bueno, seguramente va a ser una discusión muy dura, vamos a ver qué es lo que sucede ahora el viernes, qué es la paritaria salarial con el gobierno, y seguramente después de esa paritaria, en función de lo que ofrezcan, nos reuniremos en un Congreso como lo hacemos siempre en UNTER y para evaluar lo que nos propuso el Ministerio. De todas maneras, ya viene anticipando el gobernador que el 30% no llegaría, y mirando y observando, esto puede llevar a un conflicto entre los gremios, porque hablemos en plural ahora, porque como decíamos, se suman los otros gremios también a la mesa de negociación. Sí, mira, a ver, yo creo que Beretinec, para ponerlo en un nombre personal, más allá de, creo que en realidad no es Beretinec, que en realidad es un sector político que hoy nos gobierna en la provincia de Río Negro. Pero bueno, personalizándolo, a mí me parece en realidad que Alberto Beretinec va a tener que definir, creo que ya lo definió, pero bueno, me parece que repensar o redefinir de qué lado va a querer estar parado de cara al proceso electoral del año que viene. Con todas estas situaciones que vienen transcurriendo en el país y que por supuesto nos afectan como provincia, la Patagonia viene siendo muy castigada, yo creo que me parece que Alberto Beretinec debería tener un poco más de empatía con sus comprovincianos, que en definitiva son quienes lo votaron y lo llevaron a ocupar el cargo que hoy ocupa, que es el máximo cargo a nivel provincial, porque bueno, justamente yo creo que todos estos avatares que hoy nos atraviesan van a ser justamente lo que van a definir el proceso electoral del 2019. En definitiva, si no lo hace por empatía hacia sus conciudadanos de la provincia, que lo haga de manera, por una conveniencia política, porque me parece que va a ser lo que justamente como te decía recién, va a definir la elección del año que viene, así que o por una cosa o por la otra me parece que él debe cambiar la postura, no ser tan aplicado en hacer los deberes que le mandata la Nación y me parece que rediscutir algunas cuestiones como los porcentajes de aumento para el segundo semestre, porque si no lo van a perjudicar, me parece a mí enormemente en las elecciones del año que viene. Música 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 Música